...tentadores que se ponen estas chiquitas, tentadoras riquísimas, por supuesto, porque es una receta misionera, con féscula de mandioca, con queso de chacra, porque tiene eso, todos tenemos misiones y tiene un sabor particular y hoy no es casual que está en Ciclo Saura, no, ya seguramente ustedes tuvieran la oportunidad de probar, pero ahora vamos a ver de qué se trata esto, estamos con el chef internacional Iván Ortiga que nos va a aportar la receta del día y además, ¿con qué lo vamos a acompañar Iván? Hola, qué lindo, vemos a todos, hola, 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 ¿me escuchan? Bueno, les voy a invitar, les vamos a invitar un producto muy nuestro que los misioneros queremos mucho, en realidad todos los habitantes del territorio jesuitico guaraní valoramos tanto este producto. ¿Le gusta la chipa? ¿Le gusta la chipa? Bueno, ¿es lo mismo la chipa que el chipá? Yo creo que es lo mismo, hay algunas que se llaman Margarita y otras que se llaman Margot, ¿no? En definitiva son las mismas, en Corrientes le van a decir chipá, y pasó parte de Argentina también, ¿saben por qué? Porque Corrientes fue, la primera provincia inscribió un producto en el Código Nacional Militario, y se van a decir a un territorio anexo a Corrientes, así que tienen las chipitas clásicas que ya en un segundito las van a probar, almidón de mandioca, queso de la chacra, visiten Misiones, pregunten por su sector productivo, vayan a la chacra, a las ferias, pregunten quién elabora los alimentos y qué come la gente. Hoy vamos a maridar a la chipa con unos productos hechos en Misiones, por una persona que ama a su provincia, que es también la nuestra. Les voy a presentar a Gabriela Maxel, que nos va a comentar con qué vamos a cazar, a maridar esta chipa. Gracias, Iván, y gracias a todos por estar y por consumir a Misiones. Misiones es tan linda que hay que ir todo el año. Cuando tengan una oportunidad, un día, dos días, hay que ir a Misiones. Misiones tiene la gracia de que lo que caiga una semilla, crece, ¿no es cierto? Cae un pedacillo de palo así de la planta de mandioca, y sale la planta de mandioca, y construimos la mandioca. Es una grandeza que nosotros sacamos la cesta, saca la campioca, saca la mandioca para consumirla como mandioca, ¿no es cierto? Ya sea frita, mandioca chirirí, rosti, todo eso. Pero bueno, a mí se me ocurrió un día de que teníamos que agregarle, dar un valor agregado a las frutas de la provincia. Tenemos muchas frutas, no solo ananá, mamón, tenemos arándanos, y su cultiva en la edición. Tenemos un mango, el verano está lleno de mango, van a comer un mango de verdad en la provincia de Misiones. Ese mango que tiene aroma, tiene fragancia, es el momento para visitar. El verano es ideal. Entonces, nosotros lo que hicimos para darle valor agregado a las frutas misioneras, que se cultiva en los fundos, como diríamos Chacra, es hacer un chatte. El chatte es de origen indú, el mango es de origen indú. Pero nosotros lo hacemos como si fuera un queso. Hacemos simplemente un chatte, que es un condimento, un aderezo, un agregito. Tal como lo que ustedes conocen, el queso, el chimichurri, el chatte. Entonces, miren cuán fácil es comer en el queso. Todo, es rico y todo es sano. Como eso no me alcanzó, este año pasado se me dio por hacer una cosita nueva. Estamos en un clima muy tropical, cada día más tropical, y nos cuesta mucho comer picante. Pero se cultivan los chiles. Así que dijimos, ¿por qué? Tenemos que comer tabaco. ¿Por qué no comer algo que hay seis? Porque la verdad no te etiquetan, porque es para degustación. Quiero verles la cara de algo rico. Y entonces, esto es Zambal, Ayá y Té. El Ayá y Té es porque no tenemos límites territoriales en la comida. Tenemos límites regionales. Usamos el pie, se comen chifas, usamos el río, se comen las cosas. Entonces, no podemos decir, misioneros. Zambal, Ayá y Té. Bueno, vamos a tener las clásicas, que son redondas. Gabriela va a hacer una fusión. Le va a poner su chate picante. Es decir, a los que no les puse el picante, esto, por favor, pruébenlo. A ver si los cambian de opinión. Pero si son alérgicos, no lo consuman. Bueno, también... ¡Mate, mate! También tenemos mate. Y ya tienen sus bolsitas. ¿Qué tienen adentro? Poñetería de misiones. Recuerdos. Un poco de yerba mate. Por favor, den toda una vuelta por este sector. Visiten el stand de Oberá, de Iguazú, de San Ignacio. Sí, el stand de la Cruz de Santa Ana. Y tantos otros puntos. Bueno, ya ven, ya están terminando. Esto es muy importante, porque yo creo que la chipa es con los chicos. Pero no sé si de esta manera. Si todos toman... No, bueno, 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 bueno. A ver, la idea es que prueben todos, ¿eh? Me parece, prueben algo distinto. La chipa que ya conocen, pero con un producto adicional, está me regalaba de macro. A ver, la pizza está exclusivo. Ahí van a empezar a ver los compañeros de mercado, escuchar. Hablar sobre este producto. A ver, le gusta. Queremos ver las caras, dijo. Dijo David en el celular. A ver las caras de... Y lo van a estar de verdad. Y, señora de los 12, pulmar hacia arriba, listo. Está buenísimo. Bueno, ahí tenemos una próxima, también, adaptada a esta carmelada. ¿Sí? Es picatona, claro. Tiene un sabor especial. Sabores así, como la tierra colorada, como la provincia de Misiones. Sirva a ser, disfrútenlo. Cuenten. Digan qué les parece, qué sabor les ha gustado. Y, si no, hay un montón de sabores capián para explorar en la provincia de Misiones. Sabores, aromas, historia, cultura. Tiene mucho que ver con esto. Con lo que somos nosotros en la tierra colorada. Y, sé que sé, disfruten esta mermelada de mango. Esta tiene un toque, decíamos, un toque picantón, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene un toque picantón. Los que quieran probar. Es una mermelada hecha con frutos del bosque de Misionino. Es un poco picante, pero quizás encuentran el placer de Misiones. A ver. Sí, 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 sí. Probar esto, ¿eh? Los chicos también pueden probar. Sí, por supuesto, ¿eh? Venga, muchachos, suerte, suerte. Bueno, gracias a la gente de Misiones también, que están trabajando, que están jugando ahí, armando ropecabeza. Chicos, pueden acercarse, además de jugar, divertirse y aprender, llevarse algún obsequio de la gente de Michitos de las Misiones. ¿Y un picacular, señora, le gustó? No, 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 no. ¿Qué es el toque picantón? ¿Le gustan los picantos, qué? No, 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 no. En eso se trata. Pero hay sabores nuevos, algo distinto, con nuestros productos. A ver, alguien tiene servado. ¿Qué es el toque picantón? Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Ahí tienen servado, chicos. Una servita por acá. Van a salir otros motoras que les van a regalar una cuenta grande Visiten Misiones, vengan a conocerlos Vengan a saborear Misiones